Hola y bienvenidos a otro programa del top 40 para Commodore 64 según la web de Lemos64. Hoy tenemos con nosotros un clásico entre los clásicos que es el Turrican, juego más conocido en Amiga que en Commodore 64, que yo he descubierto ahora para Commodore 64 y me parece una adaptación de lo mejorcito que he visto. Vamos a ver algo de información sobre el juego en páginas web y revistas de la época y luego nos echamos una partida. Como siempre comenzamos con la página de Lemos64, donde podemos ver que el juego es de 1990, es uno de los juegos más modernos que vamos a ver para Commodore. Está en la posición décimo tercera del top 100. El productor es Mark Ulrich, no tiene así juegos demasiado conocidos. Y programador es Manfred Trenz, que tampoco tiene algún juego, sí, el Rare Type, estaba especializado y el Katakis. Estaba especializado en mata marcianos y con el Turrican se sacó todos sus trucos del sombrero y nos dejó alucinados. Y sobre la música, pues tenemos por supuesto a Chris Hulbeck como músico principal y también podremos escuchar la música del juego. Los lectores le dan muy buena puntuación, como siempre. Podemos ver algunas imágenes del juego. Y como resumen comentan que es un hito dentro de la historia de los juegos de Commodore 64 y además un gran juego. Muy bien. Vamos a ver algo de información en Games Database. Tenemos, comentan algunas adaptaciones, como paramos al CPC, Atari, Amiga, Planes, Sega, etc. Luego miraremos esas versiones, algunos pantallazos de la caja, esta debe ser la caja original. También hay por ahí alguna foto de una versión Badger. Nos viene un enlace al manual donde se nos explica todos los movimientos que podemos hacer, que luego veremos. El manual va directo al grano, como lo sostiene. Y luego en la wiki de Commodore 64, pues como siempre hay un montón de información, trucos. Aquí es donde está la información más completa. Recomiendo que le echéis un vistazo. Sobre todo antes de empezar a jugar. Y luego reviews en páginas de la época, pues solamente he encontrado la zap. El Commodore User ya estaba centrado en Amiga, no salía absolutamente nada de Commodore 64. Y bueno, aquí lo dejan bien claro. ¿El mejor juego de 1990? Bueno, probablemente. En la página 8 podemos encontrar una review a doble página. Y al juego le dan, curiosamente comentan, que los poseedores de Amiga tendrían que esperar un mes todavía para probar el Turrigal. Saben que salió más tarde para Amiga que para Commodore 64. Y le dan un 97%. Un 90% en presentación. Un gran packaging. Un gran paquete. Y tres continuos que pueden aumentar. Y una muy buena final de pantalla. En gráfico es un 97%. Yo creo que es el tope de Commodore. Más no se puede sacar. Hay 13 niveles. Cargados con variados, detallados, imaginativos. Y algunos increíbles enemigos. En 90% en sonido. Tiene dos tonadas. Dentro del juego. Y algunos efectos de sonido. Yo durante el juego no he visto que haya música. Solamente la pantalla de presentación. En edición 94%. Muy fácil de entrar. Con un sistema de juego muy trabajado. Luego veremos también el sistema de juego. No se si se echa de menos un segundo botón. Y en durabilidad un 98%. 13 niveles con 13.000 pantallas. Y con una gran variedad gráfica. Y sus soberbios enemigos. Muy bien. Vale. Pues con esta información. Pues estamos deseando echarnos una partidita. Los pantallazos son impresionantes. Pues en la época flipas no parece un Commodore 64. No parece una amiga. Yo creo que en este juego es donde el Commodore 64 y la amiga más se acercan. Vamos a proceder a encender la panera. Y nos echamos una partidita. La versión que voy a jugar es la versión D81. No he encontrado la versión cartucho. Esta es la pantalla del pirata de turno. Y todos los trucos vienen activados por defecto. Los voy a quitar. F3, F7. Vale. Y espacio para no hacer. Y voy a dejar un ratito la música para que la podáis escuchar. Voy a dejar un rato la música para que la podáis escuchar. Voy a dejar un ratito la música para que la podáis escuchar. La música la verdad es que merece la pena el juego ponerlo solamente para escuchar la música de la intro. Es espectacular. Muy bien, pues ya estamos dentro del juego. Entonces los movimientos que tenemos, izquierda, derecha, hacia arriba, saltar, disparo. Luego tenemos, si mantemos el botón pulsado, sacamos el láser este que podemos mover con izquierda, derecha. Este va a ir muy bien para los enemigos final de fase. Luego tenemos, con la barra espaciadora, disparamos un barrido que limpia a todos los enemigos de pantalla. Con F7, no, perdón, con F7 lanzamos la granada. Y luego, botón hacia abajo y mantener el botón pulsado se convierte en un giroscopio. Ah, no. A ver si es como pone la granada. ¿Cómo era? Entonces, botón hacia abajo. No, esto es la granada. Ah, no, botón hacia abajo y barra espaciadora te conviertes en un giroscopio que te vas llevando a todos los enemigos por delante. Y a ver, sí, tiene un montón de cosas. Y bueno, lo que está bajando es el tiempo, 437, 436. Tiene un montón de cosas. Lo malo es que para gestionar todo esto necesitas una segunda mano. Bueno, una tercera en este caso. Así que este juego se jugaría mucho mejor con un hermano pequeño al que te hubieses aquí esclavizado dándole al teclado cuando lo necesitas. Yo creo que en el 99% de los casos la gente se va a limitar a controlar el joystick y ya está. Es que no te da tiempo. La acción es trepidante. Y el juego bastante difícil porque la barra de vida baja que da gusto. Y vale, aquí tenéis un ejemplo. Me acaban de dar una vida. El juego lo que recompensa es la exploración. O sea, puedes ir a Cholón, si te sabes el mapa, a pasar así a la siguiente fase. Pero en este juego la exploración es fundamental. Vamos, me río yo del Super Mario y demás jueguecitos puchis. Aquí hay que meterse en cada rincón, intentar matar al mayor número de enemigos posibles. Aquí por ejemplo hay una zona escondida donde nos van a dar un montón de diamantes. Con determinados números de diamantes creo que te dan una vida. Y además aquí al final del todo, si no recuerdo mal, me van a dar energía. Que me va a venir muy bien. Por aquí. La APM sube energía a tope. Y la L no me acuerdo. Vale, esto. A ver, la cápsula y ya está. Vale, rojo es el láser, creo recordar. Pero lo he perdido. Al momento que se sale de pantalla ya no reaparece. Vale, salimos de aquí con energía 100%. Tenemos 4 vidas, pues no va mal la cosa. Pero bueno, esta es la primera parte de la primera fase. Esto, ya te digo, es largo de narices. Son 13 fases en total. Así que... El dedo del disparo al final va a terminar seriamente perjudicado. Los saltos llegan bastante alto. Eso está bien. Hay veces que crees que no llegas, pero sí que llegas. Estos son un poquito duros de matar. Pero al menos no te disparan directamente. Vale, eso voy a pasar. Aquí hay una zona donde empiezan a caer meteoritos que son un poquito cabrones. Porque... No hay manera. Hay que intentar pasar lo más rápido posible. Y hay algún salto que como no te has cuidado son un poco ciegos. Aquí por ejemplo vamos a intentar pasar al segundo. Toma, me pincho este para abajo y saltamos de nuevo. Vale. Estos son unos cabrones. Los gusanos estos... Te matan... Mucho. Porque... Lo que... Tanto ellos como lo que disparan... Hacen mogollón de daño. El truco está en no quédate quieto. Para que no te des su disparo e intentar matarlos ahora. Ahí es cuando le dirías a tu hermano pequeño. ¡Dala la barra! ¿Crees que no le doy? Ah, mira. Ahora sí. Vale. A ver. Aquí hay un salto ciego. Vamos a ver. No. Está chulísimo cuando el fondo de pantalla se va oscureciendo. Cuando te vas metiendo en agujeros o te vas tirando por precipicios. Ahí abajo hay pinchos. Ahí hay una parabólica de esta. Vamos a ver si llego. Vale. Ahí. Parece que no llego, pero... Ah, pues no, no llego. Y este cabrón. Me va en violinar. Porque el disparo que llevo no me poteo. Este va en la semana los cepillaría antes. Ah, mierda. Ahí. Ah, me ha matado. Bueno, vamos a ver qué encuentro por esta cueva. ¿Dónde me quería meter? ¿Algún bombón? ¿Algún arma? Necesito armas. Cuando esto no vaya en un sitio. Vale. No va a ser. Ah. Y me caí. Bueno, me hubiera gustado pasar a la primera fase, pero me parece que no va a poder ser. Porque me voy a volver a caer. A ver si consigo salir de aquí. Por aquí, por aquí, por ahí, por ahí, ahí, vale. Vamos arriba. Ahí está. Vale. Eh, si consigo subir a esta torre, ya me pasa la fase. No prometo nada. Si consigo cargarme a este bicho. Si consigo cargarme a este bicho. Lo he conseguido antes. Lo he conseguido antes. Lo he conseguido antes. Y aquí me va a salir un robot. Si lo puedo matar, rapidito. Vale. No había suerte. Pues ahora, aquí hay un salto de fe. Vale. Caigo detrás del robot, final de fase. Me lo cepillo. Y segunda fase. Bueno, y aquí terminamos, porque si no, se hace esto muy largo. Vamos a ver versiones para otros sistemas. Muy bien, pues empezamos con la versión de Amiga, que yo creo que todos conoceréis. La más conocida y es un espectáculo. De gráficos, de música, de efecto de sonido. Va como un tiro de velocidad. Es la leche. La siguiente versión sería la Atari ST. La veo un pelín menos fluida, pero bueno, esto ya sabéis que puede ser como se haya grabado el vídeo de YouTube. Aún así, teniendo menos colores, la veo muy competente. Está muy chulo. Muy prescindible para Atari. Luego la versión de Amstrad. Pues colores espectaculares. Gráficos muy buenos para tener una menos resolución. Y se resiente un poquito la velocidad. Pero bueno, aún así lo veo bastante jugable. Y aún así la veo bastante jugable. Luego tendríamos la versión de Spectrum. Pues para ser una máquina con las limitaciones que todos conocemos, está bastante bien. Es un pelín más rápida que la versión de Amstrad, creo. Y utiliza bastante bien los sprites para que no haya color class. Otra versión sería la de Mega Drive. Los gráficos los veo un pelín más pequeños que los de Amiga, tal vez. Eso facilita ver el escenario. Va como un tiro de frames por segundo. 60, pero vamos, clavado. Y muy bien. También si tenías esta consola, tenías que tener este juego. Hay otra versión de PC Engine. Muy semejante a las anteriores. No sé si esta máquina exactamente era un 7.8.000. Pero muy bien. Una muy buena versión. Y por último, con dos pelotas, sacaron versión de Game Boy. Y lo que más, está muy bien. Está muy bien porque han hecho los gráficos pequeños para poder ver el mapa. Podrían haberse sido tentados de hacer los gráficos más grandes para que fuera más vistoso. Pero yo creo que así es más jugable. Y nada, eso es todo. Relativo a las versiones para otro sistema. Vamos a verla. Y poco hay que comentar más sobre el juego. A mí me ha extrañado que esté en la posición decimotercera. Yo hubiera pensado que iba a estar más arriba. Lo cual quiere decir que nos esperan aún grandes juegos en este top. Que son mejores que este. Y eso es muy destacable. Si lo jugasteis para Amiga, pero no lo jugasteis para Commodore 64. Pues echarle un vistazo que seguro que no os va a defraudar. Eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.